Terminó la ilusión de Estados Unidos aquí en Qatar 2022 al caer en este estadio Califa International 3x1 contra Países Bajos. ¿Cómo están? Les saluda Ricardo López Juárez. Vine tres veces a este estadio y vi perder y quedar fuera a Canadá, luego Ecuador y ahora Estados Unidos. Este escenario no le vino bien a nuestras selecciones americanas, pero en este partido pues realmente mucha inocencia, mucha ingenuidad de Estados Unidos, sobre todo en la defensa. Un gol pues realmente un regalo de Serguiño Dest que no marca a Blind en una diagonal que remata bien este jugador para el 2-0, pero realmente el gol que es incomprensible fue el 3-1. Estados Unidos apenas había notado por conducto de Hagi Wright en una diagonal, una asistencia de Christian Pulisic, un remate extraño que brinca por encima de Defensa y Portero y se mete en las redes. Las tribunas comenzaban a sonar, el grito de USA, USA, se iba a poner muy bueno ese cierre de juego. Pero aparece en el área completamente solo Denzel Dumfries. Su nombre fue puesto en honor al actor estadounidense Denzel Washington y este hombre que en algún momento jugó para la selección de Aruba y que luego cambió para Países Bajos, pidió el balón, este finalmente llegó, nadie lo había visto y no perdonó. El 3-1 mató a Estados Unidos que queda afuera y con ellos la CONCACAF, ya no tiene representantes en Qatar, México, Canadá y Costa Rica ya habían quedado eliminados y Estados Unidos que regresó al mundial luego de la ausencia en Rusia pues también ve cortadas sus ilusiones. Eso sí, este es un equipo joven, el segundo más joven del mundial y que en 2026 cuando Estados Unidos, México y Canadá sean sedes, esta escuadra va a estar en su mejor momento, va a estar en plenitud a los 25, 26, 27 años de edad sus principales jugadores. El técnico Greg Berhalter resaltó en la conferencia de prensa que habló con sus muchachos acerca de la importancia de estar listos para los grandes momentos en este juego y que lo que pasó en el primer tiempo fue justamente lo que habían hablado y que querían evitar. Mucha inocencia, muchos errores y un equipo rápido con mucho despliegue, obviamente con oficio, con gran técnica como es Países Bajos, pues hizo el trabajo para avanzar a los cuartos de final. Hay que recordar que Países Bajos no estuvo en Rusia 2018, que venía de dos buenos mundiales donde fue segundo lugar en Sudáfrica, tercer lugar en Brasil y ahora levanta la mano como un equipo peligroso. Así que bueno, malas noticias desde acá, desde el Califa, pero ahora vamos con mi compañero Rafael Cores con el reporte de Argentina contra Australia. Gracias Ricardo, saludos a todos desde el estadio Ahmad Bin Ali, donde hace un rato Argentina superó a Australia para clasificar para los cuartos de final, lo que parecía prácticamente hecho antes de empezar el partido, pero resulta que no fue tan fácil. Al final sufrió Argentina, ganó 2-1, pero tuvo una en el último minuto a Australia, que casi lleva el partido a la prórroga. Y eso que Argentina empezó muy bien y sobre todo con un gran Messi. Salían los argentinos de acá cantando, bueno, esa canción ya que empieza a sonar por todo Doha de queremos ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Ya se la conoce de todo el mundo acá, la afición argentina le está poniendo color a este mundial y como digo, el dios de esta selección es Messi, que jugaba su partido número 1000, marcó su gol 789 y además con este gol, que curiosamente su primer gol en la fase eliminatoria, o sea de octavos para adelante en una copa mundial, nunca había marcado goles, los 8 goles anteriores habían sido siempre en la fase de grupos. Lleva 9 goles en mundiales Messi, uno menos que Batistuta, que tiene el récord de la selección argentina con 10 y superó los ocho de Diego Armando Maradona, así que un día histórico también en ese sentido para Messi. Marcó un gol Messi, muy del Messi que conocíamos del Barcelona, caído a banda derecha, abre para McAllister, corta como un rayo hacia el área, McAllister se la pasa a Otamendi, agarra como el rebote ahí Messi y de una con la izquierda abajo al segundo palo, rapidísimo, no pudo hacer nada el portero australiano en la segunda parte, estaban más tranquilos los argentinos cuando marcó el 2-0 Julián Álvarez después de una tremenda jugada de Rodrigo de Pol, parecía que estaba el partido hecho pero en el minuto 77 Goodwin acorta diferencias y les hizo sufrir, pero bueno al final Argentina como digo 2-1 avanza, jugará contra Holanda, un clásico del fútbol mundial, Holanda-Argentina el próximo viernes, tienen seis días de descanso, muchos días en un mundial para descansar, a Messi seguro que le vendrá muy bien, ese partido se jugará el viernes en el estadio Lusail, el más grande del campeonato, por lo demás mañana dos partidos de octavos de final otra vez, tenemos primero Francia-Polonia, Polonia, seis de la tarde locales, la verdad que es un partido a mí no me parece tan interesante porque de Polonia no hemos visto nada todavía en este mundial, un equipo que se niega a atacar aunque tiene en Lewandowski a uno de los mejores delanteros del mundo, debería estar México en ese partido contra Francia, pero bueno va a ser un Francia-Polonia que auguro un partido cómodo, a ver si luego me trago mis palabras, para Francia y más tarde a las 10 de la noche de aquí locales estaremos viendo el Inglaterra-Senegal, que me parece que está un poco más nivelado, por supuesto es favorito Inglaterra, pero Senegal ha demostrado que tiene físico y que puede, así que eso lo veremos mañana, como siempre vamos a estar trayéndoles toda la información del Mundial Catal 2022 desde aquí, desde Doha, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en nuestros sitios web, no dejen de seguirnos, mañana más, hasta mañana.